¿Quieres introducir a tus hijos en los caminos del Señor y no sabes cómo? ¿Quieres servir al Señor o ya eres servidor y sientes que algo te falta? Ven, acompáñanos, lo haremos juntos. Nueva Unción Católica te invita a nuestra Escuela de Crecimiento, donde iniciamos el curso Alcanzando la Madurez en Cristo. Serán 10 semanas de curso donde Félix Arriero, un destacado maestro y evangelizador que bajo la dirección del Espíritu Santo nos introducirá en el conocimiento de la espiritualidad a través del don de la enseñanza y nos llevará a niveles elevados del conocimiento de Dios. La entrada es totalmente gratuita. Clases inician el 7 de febrero a las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde en Nuestra Señora de Guadalupe, en el 11359 Coffield Avenue, en Monte California, 91731. Llámanos para mayor información, 562-999-2151. Búscanos en Facebook o nuestra página web, nuevauncióncatólica.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!